Verano, el verano es azul Hola, buenos días, aquí estamos iniciando una serie de entrevistas en los paseos municipales Donde, Don Yayo, aquí lo estamos pasando con todos estos niños Y van a gritar, el grito, el grito, el grito Estamos aquí en la piscina de los más chiquititos y aquí estamos con los niños Hola, ¿cómo te llamas tú? Catalina Monserrat Gacía González Catalina Monserrat Gacía González, ¿cuántos años tienes? Cuatro Veinticuatro Estamos aquí entrevistando a los niños que están en la piscina Hola, bebé Hola, reina preciosa Hola ¿Cómo se llama Chihuahua? Jorge Jorge, ¿cuántos años tienes? Nueve meses Nueve meses, miren qué cosa más linda Oiga, ¿cómo lo ha pasado en los paseos? Bien, súper, súper bien ¿Te gustó el lugar? Súper lindo ¿Qué pasó? ¡Bien! Estamos en la piscina de los niños porque los niños tienen salvavidas también Son salvavidas el niño Aquí tenemos la nuestra amiga de Baywatch ¿Cómo te llamas tú? Pérez Antonella ¿Ella es Antonella? ¿Qué te parece? ¿Cómo están los niños? ¿Bien? Bien Acá tenemos otra salvavidas ¿Cómo te llamas tú? Magdalena Magdalena, la salvavida Magdalena ¿Cuántos años tienes? Cuatro 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 pesados ¡Háganme ahí! ¡Hoy estamos aquí con los nadadores más grandes! Aquí tenemos este nadador grande ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¡Alexi! ¡Alexi! ¿Alexi cuántos años tienes? ¡Veinti-ocho! 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 ¿Y qué reina? Hola, ¿a usted es la mamá de Alexi? Sí ¿Qué le ha parecido la piscina para Alexi? Es súper buena Es entretenida ¿Sí? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¡Veinti-ocho! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Ya! ¡Saluden a la cámara! ¡Eh! ¡Chao! Estamos aquí con el público Con este gran escenario Con este animador Mire, tenemos una fiesta para los niños ¡El grito, el grito, el grito! ¡Más fuerte! ¡Saluden a la cámara! ¡Saluden a la cámara! ¡Eh! 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 ¡Ya vamos al tiempo! ¡Eh! 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 Oye, estamos pasando en vivo y en directo Aquí para EdmaiPu Televisión.sl Ahí puedes ver todas estas notas Que vamos a seguir ahora Con el camping ¡Chao! ¡Eh! 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 ¡Esta es la famosa Nani! ¡La Nani! ¡Vino la Nani! Oiga, Nani, ¿qué le ha parecido? Bien, está rico Está súper agradable ¿Con quién vino? Mi hijo mayor ¿Y mi hijo del medio? ¿Cómo se han encontrado ellos? Bien ¡Bien! ¿Bien? Hola, Iván, ¿cómo estés? Bien ¡Ay, que soy fome! ¡Vení que decirme! ¡Oh, bien! ¡Súper bien! Lo estoy tomando para acá ¡Toy muy relajado! ¡Estás muy relajado! ¡Eh, Iván! ¿Y Iván te llaman tú? Sí Iván, ¿cuántos años tienes? 25 ¿Te vayas a bañar o no? No sé, por rato ¿Igual cierto? Sí ¿Traje bikini? Eh, traje shorts para bañar Ah mira, unos shorts cortos ¡Qué bacán! Así vamos a seguir entrevistando a la gente Un saludo para MyPoo Un saludo para MyPoo y para el alcalde Muchas gracias campeón Si para que salgamos en la tele, ¿cómo te llamas tú? Tabata La tabata Esa es la tabata que todo de MyPoo la adoran porque es preciosa Oye tabata, ¿con qué viniste? Con una amiga Una amiga, oye, ¿qué van a preparar de almuerzo? Pollo con costillán ¿Costillán? ¿Y a qué hora vamos a estar listo? Como a la... ¿qué hora es? Como a la 11 Como a la 1 Como a la 1 tenemos que venir a almorzar porque la tabata nos acaba de invitar a comer pollo con costillán Llegaron de la fundación algunos invitados, ¿cómo te llamas tú? Victoria Victoria ¿Cómo lo has pasado? Bastante bien, está bonito el lugar, linda las piscinas, rico el ambiente, bastante bien 80 ¿80 años? ¿Y se trajo bikini? Sí, de todas maneras ¿Lógico? Sí ¿Qué le llama usted? Eliana Eliana, quiere mandarle un saludo al municipio, a la municipalidad Al alcalde principalmente ¿Sí? Sí, por Vítory Vítory ¿Qué le quiere decir? Le quiero decir que bueno, que haga estas cosas buenas para la tercera edad, lo único que puedo pedir Te pedimos desde aquí del punto verde, todas las notas que hicimos el día de hoy Un saludo entonces, para que todos se comuniquen por maiputelevision.cl y puedan ver todas esas notas ¡Chao chiquillos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!